Elon Musk amenaza con destruir todas las armas nucleares de Rusia y China. Elon Musk sorprendió a Putin y Shinzi Piña. Estos países amenazan a Elon Musk con destruir sus satélites, pero Elon Musk es capaz de tomar contramedidas. Los misiles nucleares de China y Rusia nunca alcanzarán sus objetivos. ¿Cómo está involucrado Elon Musk? Mira nuestro video para saber más. Suscríbete a nuestro canal para no perderte noticias interesantes. Según los expertos estadounidenses, China tiene un impresionante arsenal de misiles balísticos de alcance intermedio y RBM hasta unidades 80. Este tipo de DF-26, Dongfeng-26, tiene un alcance máximo de 4.000 kilómetros y es capaz de realizar ataques precisos contra objetivos terrestres y navales. China está modernizando constantemente su arsenal. En particular, en octubre de 2019, en un desfile en Beijing, demostró por primera vez un misil balístico de mediano alcance DF-17, cuya ojiva, según los medios estatales chinos, puede desarrollar velocidad hipersónica. Por lo tanto, China puede considerarse la segunda potencia, después de Rusia, que posee armas hipersónicas. El año pasado, el ejército ruso completó completamente el programa de pruebas de vuelo del sistema de misiles hipersónicos Avangar. El retraso de Rusia y China en el desarrollo de armas hipersónicas es motivo de preocupación para el ejército estadounidense. A principios de marzo de 2019, Triton Corporation anunció la conclusión de un contrato con la Oficina de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DARPA, por un monto de $63,3 millones para el desarrollo del programa Tactical Boost Glide. Pero luego entró en juego el empresario y genio tecnológico Elon Musk. Es un innovador en el ámbito militar. También tiene un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y construyó satélites para rastrear misiles. Rusia y China están muy orgullosos de sus capacidades nucleares. Creen que sus misiles son los mejores, pero el inventor Elon Musk puede destruirlos si deciden usarlos. Elon Musk ya está bien establecido. Tome al menos sus satélites de Internet Starlink que proporcionó a Ucrania. Es gracias a ellos que Ucrania se mantiene en contacto con el mundo, ya que la infraestructura de Internet está dañada en muchas partes de Ucrania. Los Starlink también se utilizan para guiar drones que Ucrania usa constantemente. La inteligencia también se transmite a través de la red Starlink, porque es muy difícil hackearla. Elon Musk también está mejorando las armas hipersónicas para el ejército de Estados Unidos, que se utilizarán contra los misiles nucleares de Rusia y China, según sea necesario. Elon Musk no es en vano llamado un arma estratégica. Para muchos políticos estadounidenses, la presencia de misiles hipersónicos chinos será una razón para especular si China representa una amenaza para Estados Unidos o no. La amenaza potencial de China, a su vez, justificaría las sanciones que Estados Unidos está aplicando actualmente contra China. Según Elon Musk, todavía no hay confirmación oficial de que el DF-17 haya sido probado. A menudo sucede que las características declaradas son muy diferentes de las reales. En su opinión, no se puede descartar que en el desfile se haya demostrado un misil balístico convencional con un motor actualizado. Además, Elon enfatiza que crear un arma hipersónica y poder usarla de manera efectiva no es lo mismo. El problema no es crear un cohete que vuele muy rápido. Es necesario llevarlo a la meta y para esto necesita su propia constelación de satélites, dice el experto. Rusia tiene tal grupo, pero si China es capaz de crearlo es una pregunta abierta. Elon Musk tiene una red de satélites. No muchos países tienen una red satelital de este tamaño. Por lo tanto, se puede decir que Elon Musk está preparado para los peligrosos exis que pueden suceder. Hasta ahora, la República Popular China no tiene una red confiable de satélites que le permita conducir un cohete hipersónico. Por supuesto, se puede crear, aunque es más que dudoso que logre superar la red que tiene Elon Musk. Pero Rusia tiene una red de satélites, solo que según los expertos, está lejos de ser moderna. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el mundo se ha acercado más a la amenaza del armagedón nuclear desde la crisis de 1962, ya que las autoridades rusas, incluido el presidente, especulan sobre la posibilidad de usar armas nucleares. Anteriormente, la Casa Blanca dijo que no ve signos de preparación de Rusia para el uso de armas de destrucción masiva. También muchas personas creen que las autoridades chinas también pueden notar sus armas nucleares en relación con Taiwán. La magnitud de la amenaza es difícil de estimar en porcentaje, más bien puede clasificarse en un contexto histórico, por ejemplo, en comparación con la crisis del Caribe hace 60 años. Ahora la amenaza de un conflicto nuclear es menor que entonces debido a una serie de circunstancias políticas y estratégicas. Pero esa crisis duró solo 13 días y se resolvió de manera pacífica. Y el actual dura ya siete meses y aún no se ve el final. Entonces solo murió una persona, el piloto del avión de reconocimiento estadounidense derribado sobre Cuba, y ahora las víctimas ya se cuentan por decenas de miles. La probabilidad de eventos imprevistos que lleven a una escalada de un enfrentamiento armado es muy alta. Como dijimos anteriormente, la compañía SpaceX del empresario Elon Musk recibió un nuevo contrato importante del Pentágono. El Departamento de Defensa de Estados Unidos pagará 149 millones de dólares por el inicio del trabajo en la creación de satélites de seguimiento de lanzamientos de misiles. Por lo tanto, Elon Musk se convierte en el líder del proyecto para la producción de satélites que deberían contrarrestar las últimas armas hipersónicas rusas. ¿De qué satélites estamos hablando y cómo actuarán? La Agencia de Desarrollo Espacial de los Estados Unidos planea desplegar una constelación de satélites de seguimiento en el espacio cercano, en órbita terrestre baja, para 2022. Se planea que estos dispositivos protejan a los Estados Unidos de los ataques repentinos de los bloques de ataque hipersónicos de misiles rusos y chinos. El nombre de trabajo de esta agrupación es Castellation, en inglés. Constelación, y debe ser verdaderamente enorme, es decir, consistir en varios miles de aparatos. Ahora se supo que la compañía Elon Musk SpaceX creará estos satélites y los lanzará. Una constelación tan numerosa de satélites de órbita baja debería refinar el concepto, en la literatura occidental llamado Uberhead Persistent Inflered, o PIR, que literalmente significa seguimiento infrarrojo constante. El análogo ruso de este sistema es el escalón espacial del Sistema de Advertencia de Ataque con Misiles, SPRN, cuyas funciones hoy son realizadas por los satélites Tundra. La base de la detección de misiles balísticos por el sistema OPIR barra diagonal SPRN es su huella infrarroja, que se forma durante el funcionamiento de los motores de cohetes. ¿Por qué? Entonces, de repente, Estados Unidos necesitaba mejorar su sistema OPIR, SPRN, que ha estado funcionando de manera confiable desde fines de los 1960. El hecho es que el enfoque tradicional implicaba colocar satélites de alerta de ataque de misiles en una órbita estacionaria o polar altamente elíptica. Tres o cuatro satélites en órbita geoestacionaria permitieron rastrear lanzamientos de misiles balísticos desde Rusia y China. El mismo número de satélites en órbitas polares altamente elípticas permitió el control de las regiones polares del hemisferio norte de la Tierra, que eran un punto ciego para los satélites en órbita geoestacionaria. Debido a la peculiaridad de su órbita elíptica, tales satélites colgaron durante mucho tiempo en su apogeo sobre el hemisferio norte y el hemisferio sur pasó rápidamente en el perigeo. Sin embargo, un sistema de este tipo solo protege bien de los misiles balísticos clásicos, que vuelan en una trayectoria bien predecible y se identifican fácilmente por una huella infrarroja notable. Las cosas han cambiado radicalmente con la creación por parte de Rusia y posiblemente China de ojivas guiadas hipersónicas, UVB. El sistema ruso se conoce como Avangar. Tales ojivas tienen a su disposición todo un arsenal de medios para cambiar su trayectoria. Estos incluyen superficies aerodinámicas pasivas, alas y activas, timones, así como sistemas de corrección de curso basados en cohetes o motores de chorro de aire hipersónicos de flujo directo, scrumjet. Además, los UVB hipersónicos encienden sus motores por muy poco tiempo y su huella infrarroja es mucho más débil y poco visible. Los UVB hipersónicos pueden hacer varias cosas a la vez que las ojivas convencionales no son capaces. Por ejemplo, cambiar bruscamente su curso, alejarse activamente de la intercepción de misiles enemigos e incluso repetidamente bucear en la atmósfera de la Tierra. Tales sucesivas inmersiones en la atmósfera terrestre complican enormemente el trabajo de los satélites OPIR, por no mencionar la intercepción. El liderazgo político militar ruso ha declarado repetidamente que es imposible interceptar los bloques hipersónicos Avangar y esto es realmente cierto. Además, para una nueva detección segura de UVB hipersónicos deben rastrearse desde una distancia mucho más cercana porque el funcionamiento episodico de sus motores es mucho menos intenso que el de los misiles balísticos convencionales. Por lo tanto, los satélites OPIR deben bajarse a la órbita terrestre baja, solo que aquí estos dispositivos esperan otras dificultades. Hay que estar preparado para este tipo de eczemas. Nadie sabe lo que está en la mente del presidente ruso Vladimir Putin. ¿Realmente decidirá usar misiles nucleares debido al conflicto con Ucrania? De la misma manera, China no habla directamente sobre sus intenciones de usar armas nucleares debido a la situación con Taiwán. Sabemos exactamente lo que el mundo está borrando ahora. Si una de las partes usa armas nucleares, independientemente de las consecuencias, el resultado, entonces las consecuencias ya serán irreversibles. Elon Musk ha propuesto recientemente una solución pacífica de los problemas para Rusia y Ucrania. Puedes aprender sobre esto de nuestros videos anteriores. Comparte tu opinión en los comentarios debajo del video. También no se olvide de poner me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para seguir las noticias relacionadas con Elon Musk.